Playa donde yo nací Playa que guarda mis secretos de amores Playa misteriosa, playa que guarda mis secretos de amores Mar tan bella y majestuosa que es la creadora de mi poesía Playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena Playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena A mi Dios le pediré que se de reencarnar después que yo me vaya Que la vida que me dé yo la quiero vivir en esta misma playa Playa donde yo nací en esta misma playa donde moriré Playa misteriosa, playa que guarda mis secretos de amores Playa misteriosa, playa que guarda mis secretos de amores Mar tan bella y majestuosa que es la creadora de mi poesía Playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena Playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena A mi Dios te pediré que se de reencarnar después que yo me vaya Que la vida que la vida que me dé yo la quiero vivir en esta misma playa Playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena En esta misma playa como las serenas que llegan hasta esta blanca arena Pero mi Dios, mi Dios le pido, le pido ahora En esta misma playa Pescadores, tiren la atarraya que va En esta misma playa Pescadores, tiren la atarraya que va En esta misma playa Pescadores, tiren la atarraya que va